Tremendo mensaje le lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos y es que se defenderá la soberanía cueste lo que cueste y si el tratado de libre comercio violenta la misma este será rechazado noticia que obviamente está dando mucho de que hablar y es que hoy se deben dejar claras las posturas del gobierno de México pero sobre todo de todas y todos los mexicanos que ya estamos cansados que una y otra vez naciones extranjeras nos quieran ver como colonia hoy se debe de buscar el bienestar social y esto el presidente Andrés Manuel una y otra vez lo ha repetido sin embargo en los Estados Unidos y empresas transnacionales como Iberdrola no lo entienden y ya estuvo bueno de que quieran seguir haciendo de las suyas pero que fue lo que sucedió en la mañanera porque este mensaje está dando mucho de que hablar pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia una y otra vez lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en México se han dado un giro a la política energética y también la política que se implementaba donde lamentablemente los gobernantes como Peña Nieto como Vicente Fox Felipe Calderón y muchos otros se mantenían sometidos a los gobiernos extranjeros el día de hoy hay una disputa entre Estados Unidos, Canadá y México por el tema energético y es que las naciones del norte están encanijadas porque el presidente Andrés Manuel y nuestra nación están beneficiando a las empresas nacionales, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad el presidente lo ha dicho una y otra vez el actor de México está amparado ante el capítulo 8 del T-MEC que reconoce el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos sobre los hidrocarburos y este artículo, este capítulo que se encuentra en el T-MEC le da a México el poder de manejar su política energética de acuerdo a sus beneficios y esto no lo entienden los Estados Unidos, por eso es que también México se está preparando en las consultas sobre esta política energética bajo el T-MEC así lo anunció el canciller Marcelo Ebrard y es que se defenderá la postura de nuestro país, la soberanía de México cueste lo que cueste y el presidente mandó un mensaje que estoy seguro ya llegó a la Casa Blanca y es que si se cede la soberanía a cambio del T-MEC este será rechazado cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre el alcance que podría tener las consultas en el marco del T-MEC entre Estados Unidos, Canadá y México el presidente de nuestro país López Obrador sostuvo que aún tratándose del mercado más importante del mundo si tener acceso a ese mercado implica ceder soberanía no se debe de aceptar instantes después el mandatario aclaró que no va a haber una ruptura, eso se los adelanto y porque no va a haber ruptura, no solo porque tenemos la razón sino porque no nos conviene y esto no le conviene ni a México, ni a Estados Unidos, ni a Canadá eso debe de quedar muy claro y yo he visto muchas posturas de opositores que no entienden el momento exacto que estamos viviendo en México pero sobre todo el momento donde pues estos personajes piensan que nuestro país debe de estar sometido que piensan que lamentablemente México no tiene, debe de estar subyugado porque se defienda este tratado de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá tienen una vida en conjunto y es tan grande el comercio que se genera entre estas tres naciones que las mismas dependen de este entonces no hay que caer en el juego que quieren empezar a generar los opositores y dejar en claro que si Estados Unidos o México llegan a cerrar sus fronteras los perjudicados van a ser ambos países, somos hermanos y esto debe de quedar bien claro pero eso sí, se debe de respetar la autonomía, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador este mensaje que obviamente está siendo replicado y que tiene molestísimos a los opositores que siempre pues han dado todo a cambio de unos cuantos pesos que han entregado nuestros recursos naturales, no solamente el oro, la plata, el cobre sino también elementos esenciales como el agua escuchemos que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel estamos hablando de la importancia, hablé de tres cosas que nos ayudan primero, la cercanía con el mercado más grande del mundo y ahí la importancia del tratado eso es importante, sin duda dos, hablé de la honestidad y tres, de la justicia bueno, en lo primero aún tratándose del mercado más importante del mundo sí tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía no lo aceptamos no vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero además no tienen razón aún cuando tengan muchos lambiscones vendepatria que les aplauden en nuestro país no tienen razón no fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días por el artículo octavo del tratado porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del gobierno anterior que por cierto nos ha faltado dar a conocer ese texto así de grueso era ese capítulo y se entregaba todo como lo hicieron con otros tratados por eso los estadounidenses en la negociación decían ¿cómo es posible que con nosotros no acepten que podamos tener injerencia en la política petroleral en la política energética si ya se dieron con otros países incluso con Canadá no es equitativo y el argumento nuestro fue eso lo hicieron los que no pensaban en la soberanía nosotros no el cambio se llevó a cabo para que México se mantuviese como un país independiente no como colonia de ningún país extranjero es un asunto de dignidad es nuestra historia no podemos traccionarnos entonces nos llevó mucho tiempo y que se logró que quitaran ese capítulo y que dejaran con el artículo octavo que nosotros lo redactamos porque si no se aceptaba no iba a haber tratado así de claro y el presidente Trump fue consultado y aceptó que quedara el texto que propusimos y ahora resulta de que no tiene validez si está en el tratado con mucha claridad y empiezan con ni siquiera argumentos sino con justificaciones leguleyas de que no es así porque técnicamente en lo jurídico si existe el compromiso porque en los anexos cuando en el cuerpo el tratado está claro es como si en la constitución hay un artículo definitorio y luego en la ley secundaria como lo hizo Salinas cuando privatizó o empezó la privatización de la industria eléctrica que modifique una ley secundaria en contra de la constitución ¿cómo vamos nosotros a aceptar eso? y estoy seguro que ni lo sabe el presidente si estoy con ganas de enviar una carta para decirle oiga ¿qué está sucediendo? a lo mejor usted nos ha informado porque usted siempre me ha dicho y le creo que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad pues a esta familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel un fuerte mensaje que obviamente está siendo replicado en las redes sociales sin embargo pues aquí tenemos a los pseudo intelectuales a todos estos personajes molestos con el gobierno de la 4T que se lanzaron como ya es la costumbre en contra del presidente Andrés Manuel y esta postura y están hablando de que el presidente se siente Luis 14 el que fue el rey siempre en ser entreguista y estar al servicio de intereses que no le convienen a México sin embargo pues ya escuchamos la postura del presidente Andrés Manuel y ojo aquí también se debe en este caso de entender la relación que tiene México con los Estados Unidos ya lo hemos dicho muchas veces y hoy pues lo más importante es siempre buscar por el bienestar de nuestra nación pero al final ustedes que opinan déjenmelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima un saludo y nos vemos un saludo y nos vemos Gracias por ver el video.